Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch, soy de Brasil y llegamos, estamos muy cerca de la Navidad y tengo curiosidad de conocer un poquito más de cómo es la Navidad en México, cómo son las posadas, porque el otro año hice algunas reacciones de Navidad 2, en efecto, pero siento que falta ver de verdad cómo es porque vi personas hablando y no la cosa ocurriendo ahí delante de mí. Así que este año vamos a ver vídeos de Navidad en la calle, de cómo es de verdad la Navidad en México y ojalá el próximo me toque estar ahí, en persona, ¿no? Bueno, voy a dejar el enlace hacia el vídeo original en la descripción. Este vídeo es del canal de Neurokiller. Déjenme en los comentarios cómo pasa la Navidad, tú y tu familia, en tu hogar, cómo es para ustedes. Me da mucha curiosidad, así que comenten, comenten, los leo. Y ahora sí, empecemos. Amigos, y me encuentro todavía en el Zócalo y les voy a mostrar el juguete que está de moda aquí en la plaza. Bueno, amigos, básicamente este globo de lápiz, uno lo que hace es que lo tira, uno lo tira contra el piso y él rebota. Ah, entonces es como... ¡Ah! ¡Qué padre! Me usó el globo. Pero no explota porque lo tira... Y me encuentro en la capital de este hermoso país llamado México. Estoy en la capital chilanga, Ciudad de México. Y estoy demasiado feliz porque, aparte de que me encanta este país, es Navidad, amigos. La fecha preferida para la mayoría de las personas por muchísimas razones. ¿En serio? ¿Preferida? Bueno. Las personas se reúnen en las casas a comer, a hacer sus posadas. Y es la primera vez que me encuentro viviendo Navidad en el centro de México. Voy a darles mis reacciones. ¡Así es! Es una de ellas. Y para este video, amigos, no me encuentro, solo estoy con unos amigos de México y Venezuela. Hola, yo soy mexicano. ¿Soy mexicano? De Venezuela. 100% mexicano. Hola, amigos, soy de Venezuela, de México. Yo soy de Venezuela, amigos. Y vamos a ver cosas únicas de acá, de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que se come aquí en diciembre? ¿Cómo reacciona la gente? Quiero ver. ¿Qué hay en el centro del Zócalo? ¿Qué es una pizza de hielo? En fin, hay muchísimas cosas... ¿Una qué? ¿Qué vamos a descubrir? ¿Una pizza de hielo? Para como patinar. ¡Qué interesante! Ok, amigos, y lo primero que veo es que hay muchísima gente en la calle, a pesar que no es 31 ni 24. Creo que esto fue antes del Covichón, ¿no? Creo que sí. Un arbolito, amigos, de noche buena. ¡Ah, qué hermoso! Se pone en Navidad. Y la verdad es que se ve muy bonito porque combina con el cielo tan maravilloso que nos está regalando hoy la tarde aquí en Ciudad de México. Miren toda la gente acá haciendo fila para tomarse su foto. Sí, está súper hermoso el árbol. Aquí en la Ciudad de México vamos a seguir recorriendo cosas. Bueno, amigos, estamos en las calles y por lo que veo aquí la gente cree en los Reyes Magos. Por ejemplo, vemos aquí los... Sí, hay Día de Reyes en el primer mes del año, ¿no? ¡Hola, Melchor! Amigos, y en esta Navidad estoy demasiado feliz porque gracias a México en un año aumentamos 400.000 suscriptores. Faltan apenas como menos de 200.000 para llegar al millón. ¡Al millón! ¡Wow! ¡Mi sueño! ¡Aquí en el centro llena las calles de género! ¡Ay, quiero un pastor! Así que acompáñenme a probar esto tan rico. Bueno, amigos, vamos aquí a brindar en esta Navidad con tacos. ¡Al pastor, qué les parece! ¡Salud! ¡A nuestros seguidores! ¡Claro que sí! ¡En Navidad en México! ¡A ver por el millón! ¡Uf! ¡Quiero! Tengo mucha hambre, no puedo ver eso. Y por supuesto, todavía en el Zócalo vino otra vez de noche porque cuando es de noche aquí, las luces brillan en su máximo esplendor. Está muy bonito decorado el centro de México. Yo quiero que vean cada una de las luces alusivas a Navidad. Bambalinas, flores navideñas, el escenario, acompáñame. Y obviamente no te puedes perder la pista y es lo que pusieron. ¡Qué hermoso! Aunque es un poco difícil así, que esté muy rápido, ¿no? Pero es súper hermoso. Como espuma para hacer nieve. ¡Ah, de verdad! Es una pista de hielo. ¿Cómo se mantiene al aire libre? Aquí en el centro del Zócalo una pista de patinaje. Amigos, está lloviendo nieve por primera vez en la Ciudad de México y la gente está vuelta loca. Algo que me sorprende muchísimo, amigos, es que la gente, por cosas tan sencillas como una nieve de mentira, se centra en un sitio para disfrutar de esto y la verdad es muy emocionante. Me hace sentir muy feliz y la verdad que eso se contagia entre toda la gente. Está súper genial, súper chévere. Amigos, ¿qué les parece eso de la nieve artificial aquí en el centro de México? Está increíble, increíble, o sea, lo mejor, lo mejor, wow. Sí, está súper. Esto sí parece, de pronto ves hacia el fondo y sí parece que está nevando. Siéntese en Europa o una cosa así. ¡Quiero! Pero no sentirme en Europa, quiero sentirme en México. ¿Qué te parece cómo está el centro hoy en día? No, pues, me parece estupendo este Zócalo. Siempre está así de alegre y con mucha gente. Eso es lo importante, saludos. Cuéntenme, ¿qué les pareció la nieve que están poniendo aquí en el Zócalo? Fantástico, está muy padre. Súper alegre, ¿no? Sí, está activado. Amigos, otra vez los niños corren porque viene la nieve. Por acá yo también quiero que me cayó un poquito de nieve. Amigos, está nevando. Está nevando. Amigos, oficialmente me he llenado de nieve aquí en el Zócalo. Amigos, esa es la sensación de la noche. La nieve por acá, no puedo creerlo. Bueno, mira, ¿qué opinas tú de la nieve? Wow, es una atracción muy bonita. Increíble para todos los que estamos aquí. Yo creo que a la gente le está gustando. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué les parece la Navidad aquí en el Zócalo en México? No, está increíble. El ambiente, toda la gente se une. Parecemos una misma espírita, una misma familia. ¿Qué es lo que más les ha gustado? Ah, no, pues la iluminación está increíble. Sí, es hermosa. Pero sobre todo, como la gente está viviendo este espíritu navideño. Ver a los niños chiquitos vestidos de Santa Claus, a las familias que vienen reunidas. Es un momento muy padre para reencontrarse con, pues, con muchos familiares, dejar rencores. Pura felicidad. ¡Y saludos a Venezuela! La amabilidad de los mexicanos es siempre el punto más alto, el mejor. ¡Esto me flipó! Es un juguete de niño, pero obviamente me flipó. Nunca lo he visto en persona. Yo creo que se lo voy a obsequiar a alguien. Y me consiguió unas amigas por acá que les regale el lápiz de globos. Amigas, es muy fácil. Solamente tienen que tirarlo en el piso y lo van a rebotar. ¿Se animan? Vamos a ver si saben. Ok, ¿cómo es? Tírenlo duro contra el piso. ¡Uh! ¡Súper alto! Ahí está, que lo disfruten. Como ven, amigos, algo muy particular de la Navidad aquí en México es que quien hace el ambiente es el propio mexicano. Porque con un sonido de 5 pesos, que es un lápiz de globos, se divierte, la gente con su buena vibra. O sea, no hay mucho lujo como para disfrutar, ¿cierto? Sí, pero sí hay algo de lujo, ¿no? Está bien bonito. No importa compartir con todos los demás, no importa, pero no te conozcan, o así, tienen la disposición de darte alguna... Un buen deseo. Claro, una buena vibra. Exacto, eso es lo más bonito de todo. Amigos, miren nada más esa mambalina gigante que está ahí arriba. Mambalina, que es una mambalina. ¡Guau, qué locura! Algo súper curioso de estas Navidades en México es que adornan todos los jardines con flores llamadas Nochebuenas. Las Nochebuenas son hermosas. Nochebuenas por acá adornando todos los jardines. Miren este edificio lleno de regalos, de bastones, es súper bonito. Es impresionante además ver cómo las tiendas se suman a la tradición navideña aquí en México, poniendo luces, música y muchos adornos para tomarte fotografías. Miren esto, amigos, por ejemplo. Ah, 2020. ¡Guau, reloj, la cosa, la gente! Algo curioso es que está la policía allí resguardando para que no nos pase nada, entonces provoca como bailar. ¡No! ¡No! No es muy profesional en esto, ¿no? Solo el corona. Creo que, creo que el señor y la señora a su costado bailan un poquito mejor, ¿no? Pero yo no puedo decir nada a ver, no bailo bien. La de Frozen, no sé quién, bueno, por ahí un poco gente. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. ¿Qué es? Amigos, si no seguís. Bueno, yo no comprendí lo que pasó antes, pero estaba lleno de personas. Amigos, continuamos en el centro de la Ciudad de México y estoy muy impresionado porque hay un boulevard con mucha comida callejera. Y en la época de Navidad, pues, es muy especial probar comida para ver si hay alguna diferencia o si ustedes ven algo nuevo. Acompáñenme a recorrer la deliciosa comida callejera. Sí, la comida, quiero ver. No sé cómo se dice el nombre de eso, pero son muy grandes, muy grandes. En Brasil son nada más así. Como pueden ver, amigos, marquesitas de $35, $40 pesos. No conozco. Yo me voy a pedir una de queso con Nutella. Creo que sí. Ok, amigos, aquí tenemos la marquesita. Como pueden ver, es como una especie de galleta. Quiero probar con queso holandés y con Nutella. Muy, muy, muy delicioso. Es un postre dulce y salado. Yo creo que en Navidad esto combina muy bien. Huele delicioso. ¿Por qué? Estoy sufriendo. No me lo esperaba tan crujiente. Quiero, 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 quiero. El queso es sencillamente la gloria. Nunca la había probado con Nutella. Mira, México. Con Nutella. Pero me gusta. Aunque me gusta más con queso solamente. Con Nutella también sabe bien. Muy, muy buena. Todo sucio. Bueno, amigos, la verdad que la Navidad en México me ha encantado. Yo aquí con un videote muy típico. Con el frío que hace en invierno. Pues me despido. Y espero que se suscriban al canal, le den like, compartan. Y si quieren ver otro video, alguna recomendación que me quieras dar, no olvides dejarla abajo en los comentarios. Quiero darle muchísimas gracias porque me han acompañado hasta el final. Yo soy Neuroquiler, queridos amigos. Y nos vemos en otro próximo video. Chao. No puedo ver videos así con hambre. Bueno, me gustó. Me encantó ver un poquito más de cómo es la Navidad en la calle. Aunque esto fue, bueno, antes del covicho. No sé cómo fue el año pasado y ni cómo va a ser ese año. Pero bueno, cuéntenme. Ya les dije, cuéntenme en los comentarios. ¿Cuáles son tus planes de Navidad o de posadas? Que todavía no sé muy bien qué son las posadas. Tengo que ver más videos para ubicarme bien con eso. Voy a dejar otros videos en la pantalla para que elijas cuál quieres ver ahorita. Y te veo en uno de estos. Adiós, hermanito. Besos.